¿Qué es la campaña electoral de las europeas? El ejemplo más claro es el del PP. Estamos en una situación en donde hay una cierta mejora de la situación económica a nivel macroeconómico y una cierta detención de la sangría del paro en el tema del paro, pero nada más que eso. Eso puede ser indicio de que se sigue adelante o puede ser indicio de que podemos seguir así durante un montón de tiempo. El hecho fundamental es que el mercado de trabajo está hundido. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014, el número de activos, de gente que busca trabajo, es de 185.000 personas menos en un trimestre. El número de ocupados, gente que ha encontrado trabajo, es de 184.600 menos. El número de asalariados es de 164.000 menos y el número de empresarios y autónomos es de 21.000 menos. Es decir, sea un auténtico hundimiento del mercado laboral desde el punto de vista de, por utilizar una palabra de los economistas liberales, capital humano. A esta situación se añade el hecho de la cada vez mayor precarización del mercado laboral. Por ejemplo, los temporales han ido cayendo durante toda la crisis y han bajado desde el 32 hasta los alrededores del 25-26% que se está ahora. Pero, sin embargo, siguen siendo una parte importantísima de la población laboral asalariada. El número de trabajadores a tiempo parcial se ha disparado a partir de 2011 y ha subido en 130.000 personas en ese periodo. Hay que recordar que todos los analistas y todas las encuestas reconocen que el trabajo a tiempo parcial en nuestro país es un trabajo no deseado y que se acepta porque no ofrecen otro. El 90% de los nuevos contratos son contratos temporales, pero además la mayoría de ellos son contratos temporales y a tiempo parcial. Otros elementos claves de la degradación del mercado laboral son el subempleo, que casi ha doblado la tasa durante la crisis, pasando del 7,8% a casi el 16%. Y luego el tema de los inmigrantes, que a pesar de que se están yendo, siguen siendo el 14% de la población activa. Es decir, una parte muy importante en donde se concentra casi toda la precariedad laboral. El paro ha disminuido ligeramente en el último trimestre, 2.000 personas, lo cual es una auténtica ridiculez como para apuntar ningún tanto. Sí ha habido disminuido de una forma bastante decente, digamos, en el último año, 345.000 parados menos. Pero, sin embargo, todo esto no se ha dado con un aumento de la ocupación. Es decir, los parados que han dejado de ser parados han desaparecido, puesto que los ocupados han disminuido. En el paro de larga duración, que es casi mayor que la lacra de la cantidad del paro, hay casi 3.670.000 parados, casi el 62% de todos los parados. El otro punto clave de la situación dramática es el de los hogares con todas las personas en paro. Esto ha llegado a casi 1.900.000 hogares con todas las personas en paro, que son más de 53.000 más en el último trimestre. Es decir, que todas estas son cantidades que siguen aumentando y que siguen incrementando el dramatismo de la sociedad en la que viene. Dentro de los trabajadores y de los trabajadores asalariados, la peor parte está en los grupos de mujeres y jóvenes. Las mujeres tienen menos tasa de actividad, menos ocupación, más temporalidad, muchísimo más trabajo temporal, hasta el punto de que tienen casi casi el monopolio y más paro. Los jóvenes llevan bastante tiempo, sobre todo los menores de 25 años, en una situación absolutamente dramática. No llegan al 40% los que están activos, no llegan al 18% los que están ocupados, el 67% están con un trabajo temporal, el 40% trabajan a tiempo parcial, el 55% está en paro. Es decir, más del 82% ni trabajan ni buscan trabajo. De verdad nos encontramos en una situación de una generación o un par de generaciones tiradas a la basura por el sistema. Gracias. 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 Gracias.